A la vista del gráfico semanal podemos observar cómo el lateral de los últimos dos meses no deteriora lo más mínimo la que es la tendencia alcista de medio plazo. De hecho, y en la medida en que el hueco alcista semanal de finales de abril en los 3,52 euros no se cierre, podemos decir que cualquier corrección en los precios encaja dentro de los parámetros normales. Incluso en el más corto plazo podemos ver cómo el soporte de los 3,73 euros ha conseguido frenar los descensos en varias ocasiones a lo largo de los últimos dos meses. Por lo tanto, resumiendo, se puede decir que a día de hoy no hay nada que impida que los precios de Farmamar se reestructuren en la alza en búsqueda de la importante resistencia que presenta el máximo de 2015, esto es, los 4,41 euros.